Oh, gracia Dios Con mi poluvida me somete Ahora me encontraba Mi dolor Y mi picanan Ta cubrí Ta dembozo Mi tin esperanza Mi corazón Ta dembo pasen Permita estima Paso pastima Mi oh Señor Mi estimado Jesús mi estimado Mi estimado Paso pastima mi promen Pa' entregar Dios mi estimado Dios mi estimado Mi estimado Mi estimado Mi estimado Mi estimado Mi estimado So pastima mi promen Mi estimado 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 Jesús mi estimado Jesús mi estimado Mi estimado Paso pastima Mi estimado 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 Mi estimado